la feria mengatur celebra su 21 edición con un extenso programa donde no faltan las tradicionales actividades que este 2024 vienen cargadas de sorpresas y novedades el concierto del grupo medina azara este viernes 9 de agosto dará el pistoletazo de salida en un fin de semana sin parar entre las novedades que los visitantes podrán encontrar se mencionan los diferentes talleres participativos como la alfarería talla en piedra o jabones con lana la exposición fotográfica mencatoro y también en la zona de actividades habrá alguna sorpresa como una tirolina un rocódromo o un taller de interpretación de huellas de animales por otro lado durante toda la feria la terraza exterior ofrecerá un servicio de calidad con productos de primera y con entretenimiento para pequeños y mayores habrá un concierto en la tarde del sábado y animación musical durante todo el fin de semana además los pequeños disfrutarán de una gran zona de hinchables como cada año habrá las tradicionales degustaciones de migas y pisto manchego la ruta ecuestre talleres de elaboración de queso tiro al plato talleres de equitación triangular de veteranos de fútbol 7 y un largo etcétera el principal atractivo de la feria los expositores que en esta edición contará con una de las mayores muestras de los últimos 10 años con muchísimas novedades en los pasillos de mencator podrán encontrar productos exclusivos directos de productor como aceite queso miel berenjena de almagro miguelitos de la roda embutidos artesanales vinos de la tierra dulces helados y un largo etcétera equipamiento para las salidas al campo destinos para turismo rural empresas cinegéticas viveros aves rapaces perros de caza y un sinfín de productos y servicios mencator 2024 dará cabida a más de 90 expositores que ocuparán más de 110 stands en los diferentes pabellones y zona exterior en este 2024 se esperan superar las 30.000 visitas a lo largo de este fin de semana